Entendiendo un poquito, entendiendo muy a fondo de lo que se trata esta primera jornada de formación de líderes escolares a la prevención de drogas, el consumo de drogas. Entendí que los protagonistas son ustedes. Primero agradecerles que estén aquí. Felicidades por tomar la decisión de ser agentes de cambio. Cuando se es joven, únicamente, tienen unas ganas de vivir impresionante. Y esas mismas ganas de vivir hace que la curiosidad despierte y muchas veces se despierte sin medida. Y aparte de eso, con los amigos, las personas empiezan a formar un criterio que muchas veces no es tan fuerte y se deja influenciar. Hoy, hoy en día, es el signo de los circunstancias. Ustedes lo ven en YouTube, en una cantidad de redes sociales. Y esa es la invitación que me hacen School Media y la universidad para que ustedes se conviertan en unos impudentes positivos para hacer una vida mucho mejor. Este proyecto que está llevando la universidad con School Media, esperamos que tenga un impacto muy positivo en la juventud panameña. Es lograr que los muchachos jóvenes logren tomar conciencia sobre lo dañino que son las drogas y cómo pueden alejarlas de su vida. Esperamos que comenzar con unos pocos colegios, pero al cabo de un año, año y medio, queremos llegar a tener una cobertura muy grande. Y lo más importante es que estos niños tengan la capacidad de ser multiplicadores con sus compañeros y poder tener una gran conciencia nacional sobre el destruir las drogas de la vida de los seres humanos. Respecto a la población panameña, el 1.48% de los cuatro millones de panameña que éramos en el 2015. Entre 12 y 17 años, había chicos y chicas consumiendo el sistema conformado por ser. Hoy somos quienes estamos en riesgo. Simplemente lo que hace la diferencia es nuestra propiedad. Yo creo que es una formación que les va a servir a ustedes para la vida. Cada vez vemos que hay más. Y según las estadísticas, va el aumento, el consumo y va disminuyendo proporcionalmente el inicio de las drogas. ¿Desesperado o desesperada? ¿Amoroso o amorosa? ¿Abrumado? ¿Incierto? El proyecto de formación de líderes en prevención de drogas nace de la necesidad de nuestro país realmente de formar líderes escolares dentro de los colegios y que se conviertan en agentes de cambio, sembrando semillas positivas y maravillosas para poder darle la cara a ese flagelo del consumo de drogas y alcohol en nuestro país. Estamos viendo las estadísticas que realmente los chicos empiezan a consumir alcohol desde los 10 a 12 años y empiezan también a consumir drogas entre los 14 y 15 años, que son unas cifras bastante alarmantes en nuestro país. Además de eso, también la necesidad de poder encontrar en los jóvenes esas fortalezas que los ayudan a ellos a desarrollar habilidades socioemocionales y ayudar también a sus compañeros a salir de esas situaciones y acompañarlos también en su día a día. El día de hoy tuvimos la dicha de desarrollar UMESIT en alianza con la Unmedia Panamá, este maravilloso programa, que esta es la primera jornada de formación de líderes escolares en prevención de drogas. Fue súper emocionante, los chicos participaron y al final nos expresan que para ellos ha sido muy innovador, porque siente que les dieron una información y escuchaban algunas cosas sueltas, pero no podían concretar en realidad cómo utilizarla para poder ayudar a otros. Hoy se fueron con herramientas, hoy se fueron entusiasmados a sus colegios para poder incidir en más muchachos y que este grupo de líderes puedan hacer un impacto positivo. Nuestra juventud es buena, señores. Tenemos adolescentes que quieren un cambio en nuestro país. Está en manos de las instituciones como LUMESIT, School Media, el Ministerio de Salud que nos apoyó con excelentes expositores, el Ministerio de Educación que estuvo con nosotros hombro a hombro para traer a cada uno de nuestros estudiantes hasta aquí, personas, amigas que nos extendieron la mano, pero sobre todo con esta gran universidad, UNICIT y todo el equipo de School Media que creemos el corazón en los adolescentes. Música Música Música